A usted lo tienen hoy en un lugar de honra, Dios te dio la oportunidad de estar ahí. Usted es una persona que cuando llega a los lugares tiene cierta gracia, reconozca a Dios y a la gracia que Él le dio. Honre a Dios porque es Él el que te da la oportunidad de tener lo que tienes. Aquí el más inteligente de esta familia soy yo, cuidado con eso. Aquí yo doy cátedra a todos ustedes porque yo soy el más sabio, la más sabia. Cuidado con eso, que un día viene Dios y hace que comiencen a olvidarse de las cosas. Es que yo no te estoy tirando maldiciones, es que te estoy diciendo lo que puede pasarte. Porque si hay algo que Dios aborrece es la soberbia. Entonces la soberbia hoy aquí, el Señor la quebranta en el nombre de Jesús. Mire, oiga bien, ay Dios mío, Padre, ayúdame. Yo quisiera, mire, yo de verdad le digo, yo quisiera poder tener más tiempo con cosas como esta porque son tan tremendas. A veces nosotros venimos replicando un cuadro que vimos con papá y mamá. Y lo más triste de todo es que ahora nuestros hijos lo están viendo en nosotros. Y hay un círculo, una repetición de generación en generación que yo voy a creer y por la fe creo que se va a romper en ti en el nombre de Jesús. Y que a partir de ti, en tu casa se levanta una generación que reconoce y honra al Señor. La tercera que nosotros podemos ver con esa misma conducta es Herodías. Herodías, ¿quién? Herodías, Marcos 6, 24 dice, saliendo ella, ¿quién? La hija de Herodías. ¿De hacer qué? De bailar. ¿Para quién? Para Herodes el rey. Saliendo la hija de Herodías del baile, donde Herodes le había dicho que le iba a dar hasta la mitad de su reino. Ella sale de ahí y le dice a su madre, ¿qué pido? Porque el rey me está diciendo, diga que me va a dar hasta la mitad de su reino. Mami, ¿qué pido? Viene la madre y le dice, oye lo que tú vas a pedir. Dile al rey que te entregue la cabeza de Juan el Bautista. Para ese momento Juan el Bautista estaba preso y literalmente lo sacaron de la cárcel y le cortaron la cabeza para llevársela a Herodías en un plato. La cabeza. Pero movida por quién. Escuche bien, la hija dice, ok. Eso no era una petición de la hija. Esa era una petición de la madre. ¿Usted sabía que hay padres que son narcisistas? ¿Usted sabía que hay padres que quieren ser, ellos quieren vivir la vida de sus hijos? Porque se ven en ellos y quieren que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron o lo que hicieron para seguir una extensión de ellos mismos. Son tan enfermos, y lo digo con respeto porque Dios quiere sanarnos a todos, que si los hijos deciden estudiar otra carrera o hacer otra cosa, que no sea lo que ellos quieren, ellos le niegan el apoyo, les desean mal y le hacen sentir como que no van a poder llegar. Son tan narcisistas, ay Dios mío, que a ellos les importa más el beneficio de ellos. Hasta que el hijo tenga una pareja, le molesta. Porque ven como un asalto, como que le están quitando algo. Aprenda su rol. Nosotros somos padres con una asignación de criar a nuestros hijos, luego desear que les vaya muy bien en la familia que Dios va a establecer con ellos. No sea un tropiezo, no sea un tropiezo para la relación de familia que pueda tener su hijo o su hija. Por eso es que hay gente que tiene problemas con la suegra. Yo no estoy apoyando esa charlatanería tampoco. Pero hay suegra que hay que orar. Las de soplo de vida son todas especiales. ¿Dónde están las suegras de soplo? Hay suegros y hay suegras que son complicadísimas. Y debería ser un padre nuevo que llegue a la vida de un nuero. Es un papá nuevo, es un hijo nuevo, es parte de la familia. Pero el narcisismo, señores, que presentan los padres, señores, a veces están literalmente oprimiendo la personalidad de los hijos. Porque ellos no se mueven por sus propios sueños ni sus deseos, sino que el padre le mudece el deseo. Lo anula prácticamente. Y le dice, esto es lo que tú vas a hacer. Y le voy a decir algo. Si usted cree que lo que su hijo no está haciendo, está haciendo, perdón, no está exactamente bien porque usted tiene mi experiencia. Pídale a Dios, por favor, que trabaje con el corazón de ese hijo. No creemos nosotros hijos amargados por causa de exigencias y cosas que nosotros queremos que ellos hagan. Aprendamos a orar y a decir, Dios, si tú ves que mi hijo no va por buen camino, cambia tú el corazón de ese hijo. ¿Por qué? Porque hay hijos que literalmente han hecho hasta carrera por causa de papá. Y le llevan el diploma. Mira, ahí está tu diploma y ahora yo voy a ir a estudiar lo que yo quiero estudiar. Entonces, aquí tenemos una madre narcisista que cuando tiene la consideración de su hija que le dice, mami, ¿qué pido? Dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Oiga eso, llevándola a ella a ser literalmente una criminal. A ella le llevan la cabeza, entonces ella se la lleva a la mamá. Mira lo que tú me pediste. Así mismo hay padres que tienen a sus hijos literalmente. Mira lo que tú me pediste. ¿La cabeza de quién? Mira, le voy a decir algo. Esto no es literal como aquí. Pero a veces, oiga como es, no te dejes opacar por nadie. Y le llevan ese espíritu de egocentrismo a esos hijos porque así eran ellos. A mí nadie me opacaba cuando yo estaba en el colegio. No te dejes coger. Tú esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay padres que solamente refuerzan a sus hijos cuando a ellos les sale bien una nota. Cuando triunfan en algo, cuando llevan un trofeo, enséñalos a perder también. Ay Dios mío. Enséñalos a perder también. Enséñales que no todo el tiempo se gana. Que no todo el mundo te ama. Que tú no eres el favorito de todo el mundo. Porque si tú lo que estás es levantando hijos que solamente se sienten bien cuando ganan. Cuando sacan 100. Cuando los aplauden. ¿Qué va a pasar con su mundo cuando no sea así? Yo no sé. Yo no sé. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo mejor. Aleluya. Vamos a ver al último de los narcisistas. Tercera de Juan 1, 9 al 10. Dice. Yo he escrito a la iglesia. Hablando Juan. Pero diótrefes. ¿Qué hizo Cristina? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Cuál? El primer lugar. Diótrefe. Mire su silla. Y en el tercero. No, Señor. Pero diótrefe. Mire. ¿Qué es esa silla? Adelante. Así son los diótrefes. No, pero que tú vas a predicar cuando no hay transmisión. No, yo quiero la transmisión. ¿Cuáles serán tus intenciones? Hay unos diótrefes que no quieren salir a predicar a la calle. Es aquí. Que no quieren participar de los ministerios. Ellos quieren ser líderes de ministerios. Que ellos no quieren dejarse guiar. Ellos quieren guiar a todo el mundo. Sin primero haber aprendido de otros. ¿Por qué? Porque los narcisistas quieren siempre. ¿Cuál lugar? Sigue leyendo, Cristina. El primer lugar entre ellos. Y no nos recibe. Por esta causa. Si yo fuere. Recordaré las obras. Que hace parloteando. Con palabras malignas. Contra nosotros. Y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos. Se le prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Vamos a ver rapidito. Características de los narcisistas. Número uno. Son personas hambrientas de alabanza. Y quieren ser siempre el centro de la atención. Dos. Son manipuladores. No les gusta que le corrijan. No admiten que nadie les lleve la contraria. Hay narcisistas en cada esfera de la vida. Pero donde más daño hacen. En su rol de padres. En su relación de pareja. Y en la iglesia. No duermen cuando se enteran de algo que han dicho de ellos. Ya sea bueno o malo. ¿Cómo así? Si dicen algo bueno de ellos. Uy. Se lo mandan en reenviar a todo el mundo. Usted nada más va a ver el letrerito arriba. Reenviado. Porque lo mismo que le pusieron. No. Que yo creo que tú eres brillante. Que wow. Dios mío. De verdad. Es que tú irradias una luz. Donde quiera que tú llegas. Se ilumina todo. Reenviado. Cuando usted va a ver. Se lo ha enviado ya. Tú el que conoce. Y a los que no conocen también. Para que se enteren. Lo ponen en el estado. Lo publican en Instagram. Va para TikTok. Esa es la publicación de hoy. Es como una necesidad. Escuche. Mire. De verdad. Esto aquí no se está hablando para otra cosa. Que no sea para que tú te des cuenta. Si algo de esto. Tiene que ver contigo. Porque es que yo siempre estoy viendo que la gente está. Yo conozco a uno que es así. El primo. Oye. El primo. Ese es el primo. Yo quiero que tú agarres lo que te sirve a ti. Y que tú digas. A partir de este día. Voy a ser la mejor versión. De mí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ajá. Es que no duermen. Si alguien dice algo que es como positivo. Y si dicen algo negativo. Hay que casi internarlo. Malo se ponen. Porque no tienen carácter que le aguante la crítica. Y le voy a decir algo. Nosotros aprendimos aquí. Que la persona madura es aquella. Que no se deja mover ni por críticas. Ni por halagos. ¿Qué tanto te afecta a ti lo malo que dicen de ti? Maduro es aquel que puede decir. Es verdad lo que dice. Tengo que mejorar en tal cosa. Pero eso es otra cosa que dijo. No es así. No me define. Yo le estoy enseñando a mis hijos. Cuando viajan conmigo. Que pasan muchas cosas en los viajes. Muchas. Que no voy a mencionar. Bueno. Entre ellas para que usted entienda por lo menos la idea. Mucha gente en los aeropuertos. Que mira. Que foto. Que ora. Que yo te conozco. Que aquello. Que esto. Yo le digo a ellos. Eso para mí no es nada. No puede ser algo. No puede ser algo. El día que yo piense que eso es por mí. Morí ahí mismo. La única razón por la que la gente quiere saludar o acercarse. Es para que yo ore. Para eso es que se acercan. No es que yo tenga nada de extraordinario. Cuidado si tú te estás creyendo demasiado extraordinario con lo que el Señor te dio. Porque los extraordinarios no somos nosotros. El extraordinario es Él. El extraordinario es Él. Ay Dios. A ver. Dame un segundo. Perdóname. Cuidado con los pastores y líderes espirituales que son narcisistas. Esos líderes y pastores espirituales quieren que se les rinda más pleitesía que lo que se les rinde a Dios. Y voy a decir esto con mucho respeto. En una iglesia donde reina el narcisismo también reina el chisme. Y hay enfermedad espiritual. Porque la gente no vive para Dios. Vive para el líder. Y eso se llama idolatría de hombre. Nunca idolatre a ningún pastor ni a ninguna pastora. A usted no le dio salvación ni pastor ni pastora. Ellos son siervos de Dios. Encargados por Dios para guiarlos. Pero a quien usted le debe adoración, pleitesía, aplauso, gloria. Es al Señor. Y se lo voy a decir en serio. Mire. Se lo digo en serio. Dios reconoce. Donde hay orgullo. Donde hay vanagloria. Donde hay soberbia. Y no importa quien la tenga. Dios la aborrece. ¿Alguien dice amén aquí? Los narcisistas son expertos usando la Biblia a su conveniencia. Teniendo dos o tres versículos como sus favoritos. Pregúnteme cuáles son los versículos favoritos de los narcisistas. Aquí están. Uno de ellos es. Las casadas. Estén sujetas. A sus propios maridos. Tal como al Señor. Cosa que lo dice el libro de Efesios. Capítulo 5 verso 22. Lo que ellos no mencionan mucho es este que dice. Maridos. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo. Amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo. Por ellas. Los narcisistas dicen. La Biblia dice. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo dice claro. Lo dice Efesios 6.2. Dice. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Pero casi no mencionan. Efesios 6.4. Donde dice. Y ustedes padres. No provoquen a ira. A sus hijos. Si no. Críenlos en disciplina. Y amonestación del Señor. Los narcisistas aman los ministros, predicadores, evangelistas y hasta pastores narcisistas. Siempre mencionan el versículo que dice. Oiga lo que dice. Salmo 105. Verso 15. No toquéis. Dijo. A mis ungidos. Como queriendo activar un miedo en la gente. No me pongan la mano. Cuidado. Está bien. Es verdad. La Biblia lo dice. No toquéis a mis ungidos. Pero por qué no se aprende. Ezequiel 34.2. En la parte C. Donde dice. Hay de los pastores de Israel. Que se apacientan ellos mismos. Y no apacientan mi rebaño. Háblame de los pastores. Que no le importa la necesidad de la gente. Que todo lo que recibe es para ellos. Y en esa iglesia nunca se ayuda a nadie. Háblame de los pastores. Que solamente quieren ellos. Tener las ventajas de todo lo que llega a la iglesia. La Biblia dice que hay alimento en mi casa. Dígame. Quien no dígame. No tengo que ver con eso. Le voy a decir algo ahora a esta iglesia. La gente que tú estás siguiendo. Porque yo sé que aquí hay gente de otra iglesia hoy. Y ahí hay gente también en las redes. Tienen que tener tres cualidades. Lo siento. Así sea yo. La primera soy yo. Número uno. Lo que te está enseñando. Es por la palabra. Son inventos personales. Porque una cosa es que a ti te estén enseñando Biblia. Y otra cosa es que te estén manipulando. Pensamientos. Ideas humanas. Y que tú tengas basada tu formación. No en la Biblia. Sino en lo que alguien cree. Y cómo lo ve. Primera forma de yo saber si es digno que yo siga un ministerio o cualquiera que sea. Lo que me dice. Lo dice por opinión personal. O lo dice por la palabra. Número dos. ¿Dónde está? ¿Hay frutos de crecimiento? ¿Realmente está Dios poniendo su sello en ese ministerio? Y tres. ¿Me está impulsando a cumplir con mi propósito? ¿O me está llevando a ser una persona amargada y herida? Diga conmigo. Gloria a Dios. Y dígale a su hermano. No te preocupes que ya estamos terminando. Dile tú vas a sobrevivir a esto. Dile tranquilo. La forma como Jesús confrontó los narcisistas. Ay Dios mío. La forma como Jesús los manejó. Y con esto terminamos. Lo siento por la gente que quería saber cómo es que va a resolver el lío que tiene con la dependencia emocional. Lo dejamos para el lunes. ¿Está bien? Tenemos como Jesús manejó los narcisistas. Alguien dirá. ¿Y cómo así pastora? Porque es que el término. No yo te dije que el término no está. Pero están las características. Y vamos a verlas rapidito. Número uno. Jesús confrontó. Diga conmigo. Los confrontó. Confrontó a los narcisistas. Mateo 23, 29 al 33. Cristina. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edifican los sepulcros de los profetas. Y adornan los monumentos de los justos. Y dicen. Si hubiéramos vivido en los días de nuestro padre. No hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Dice además que Jesús, además de confrontarlo, la Biblia dice que Jesús se apartó de ellos. Eso lo dice Juan 8, 59. Juan 8, 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, se fue. Y también Mateo 10, 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellos. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Soma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. Bendito Dios. Primero Jesús huyó de ellos cuando quisieron apedrearlos. Y luego le dijo a los discípulos, en el lugar donde no les reciban, sacúdanse los pies y sigan. Lo último que Jesús hizo fue que no se dejó distraer por los narcisistas. Hay gente que está, mire, que es que tiene que, no dejes que los narcisistas te arruinen la vida porque ya te cogieron el pulso. Saben que si no te llaman, tú vas a andar detrás de ellos. Que si se ponen medio triste, tú vas a tratar de que estén alegres. Que qué es lo que te pasa, que qué yo hago, que cómo te alegro. De verdad que yo lamento mucho no haber podido ver el último punto, pero el lunes. Yo quiero que tú le digas a tu hermano, tú tienes que venir el lunes, dile. Usted el lunes va a aprender de la gente que se ha vuelto esclava de otro por su dependencia emocional. Y vamos a enseñarte a cómo tú romper con amistades tóxicas. Ay, pastora, que no, que yo, mire, le voy a decir algo. Hay gente que si tú no te despegas de ellos, te van a hundir con ellos. Es por la Biblia que te lo voy a revelar. Pero el último punto de esta clase es que Jesús no se dejó distraer por ellos. Y vemos esto en el libro de Lucas, capítulo 23, verso qué, Cristina, 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Hay momentos donde usted tiene que quedarse callado y no dejarse provocar. Hay gente que te quiere provocar para ver cuánto tú sabes. Para ver si es verdad y que tú eres quien tú dices que eres. Déjate de querer demostrarle todo a todo el mundo. Aprende que hay momentos donde no hay que decir nada. Porque hay gente que por más que tú le digas nada de lo que tú le digas, ellos le va a terminar de convencer. Así que no te desgastes. Y los dos puntos que vimos hoy fue la necesidad de tener una estima correcta. Y dos, el problema del narcisismo. Repito, la semana que viene vamos a ver el último punto. Y estoy segura que esto le va a cambiar la vida a mucha gente que está aquí. Pero ahora para orar quiero que te pongas sobre tus pies. Y lo que quiero hacer es algo especial en esta noche. Yo quiero que ahí donde tú estás sin decirle a nadie, por favor, mi amor, reconoce cuál de las cosas que el Señor habló hoy contigo puede que de alguna manera esté siendo parte de tus actitudes, de tus acciones, de manejos, de conductas que tú ciertamente sabes que tienes que modificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!